El siguiente es un segmento de los patrocinadores del penúltimo. Préstamo para una cirugía de cambio de identidad, efectivo para sobornos, implantes mamarios para la moza de turno, desembolsos para comprar en efectivo, esa imponente e intimidante camioneta con la que tanto sueñas. ¡Ven a Atarbank! Con sede en diferentes paraísos fiscales. ¡Afíliate con tan solo una firma! Ofrecemos también nuestro servicio de lavado de activos, con asombrosas iniciativas como Fashion Boutique Miami o Fabrica tu propio reggaetonero. Y si estás en apretos, no dudes en contactarte con nuestra cooperativa Copiltrafa. Cooperativa de pillos, traquetos y farfulleros. Atarbank. Hacemos magia con tu dinero. ¡Vamos! TSCI. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy voy! P.Voma. ¡Gracias!